Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros celebró el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, a favor de su líder Napoleón Gómez Urrutia por el que avaló su candidatura al Senado de la República. 11 veces fue absuelto Napoleón Gómez Urrutia de acusaciones falsas en materia penal con motivo de infundadas imputaciones relacionadas con el fideicomiso minero. Fue una persecución política que incluso así la calificó Interpol Internacional en Lyon, Francia de manera oficial. Ahora es tiempo de servir al país, aseveró la organización a través de un comunicado. Los mineros aseguraron que no quieren en el gobierno más intereses de empresarios como Germán Larrea, Alberto Bailleres y Alonso Ancira, pues, aseguraron, estos pisotean los derechos de sus trabajadores al amparo de complicidades de ese México que aspiramos dejar atrás, y añadieron que el país no necesita, ese tipo de hombres de negocios. También agradecieron a los defensores de Gómez Urrutia, como el abogado Marco del Toro, y a Marcos del Rosario, quien además auxilió a la defensa en el ámbito electoral, y a Carlos de Buen, en los asuntos laborales. El sindicato minero está firme y ve hacia el futuro. Seremos leales a nuestra patria y, unidos con Napoleón Gómez Urrutia en su liderazgo, nos sumamos al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, de libertad, de desarrollo económico y social, de comercio justo, con empresarios honestos, sostuvieron. El Universal, ABV 6 de junio de 18 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.